¿A quién traemos, mi querido Ángel? ¡Uno más extremo! No, porque el negrón se lo va a acabar bien rápido, mi querido Roger. ¡Vamos a pasar a Ludivinita! ¡Bravo! ¡Contra, me informan, Anita González! ¡Bravo! ¡A mi querida Ludivinita le colocamos el casco, mi querida Ludivinita! Y vamos a ponerle el plátano, el plátano, el plátano, el plátano. ¡Vente, Anita! ¡Es puro potasio lo que te vas a aventar! ¡Échale! ¡Le colocamos su casco! ¡Gracias! ¿Estás preparada? ¡Se lo colocamos, mi querida Natalie, por favor! ¡Ahí están! ¡Preparada Ludivinita! ¡Preparada! ¡Anita González de Viva la Vi! ¡Contra Es Show! ¡Señoras y señores! ¡Yo quiero ver a quién la apoya! ¡Vámonos más para adelante! ¡Un paso más para adelante, señoras y señores! ¡Ojo! ¡Está la cáscara! ¡Tienen que evitar la cáscara! ¡Estamos listos! ¡En 3, 2, 1, coach! ¡Adelante, mi querida Lita! ¡Uso la mano! ¡Uso las manos! ¡Uso las manos! ¡Ahí lo tienen! ¡No se trafosa! ¡No se trafosa! ¡Vamos, Lita! ¡Vienes que pelado! ¡Venga, Lita! ¡Vamos, Lita! ¡Me quedó en la mitad! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Lita! ¡Ya se le cayó! ¡Ya se le cayó! ¡Ya cayó el plátano de Anita! ¡Dios santo de mi vida! ¡Señoras y señores! ¡Ya cayó el plátano! ¡Péláselo, péláselo! ¡Cuálgalo, cuálgalo! ¡Venga, Ludi Vinita! ¡Volteado para allá! ¡Táte lo acabaste, mami! ¡Tiempo! ¡Ciado! ¡Allá quedó abajo, Anita! ¡Es increíble! ¡Es que Anita se le cayó! ¡Y Ludi Vinita! ¡Lo devoró rápidamente! ¡Ganadora! ¡La ganadora, Ludi Vinita! ¡El aplauso para Ludi Vinita que gana este sensacional reto de cómete el plátano! ¿Qué pasó, mi querida? ¿Dónde quedó el plátano? ¡Ahí está, señoras y señores! ¿Tenemos otro más, coach, para hacer ahorita? Sí, claro. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos a pasar a Anel, señoras y señores! ¡A Anel, por favor! ¡En contra de Gina Pastor! ¡Duelo de juventud, señoras y señores! ¡Pásale, comadrita! ¡Ay, espalita! ¡Por favor! Dice el productor que si pasas te vas a las 12.15.20. ¡Échale! ¡La cantante Gina Pastor enfrentándose! ¡Ay, Anel! ¿Estás ensayando? ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto! ¡El cibatazo, el cibatazo! ¡Comadre! ¡Yo creo que va a ganar Gina Pastor! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Juventud y experiencia, señoras y señores! ¡Tres, dos, dos, uno, dos! ¡No! ¡Alante, mi querida Gina! ¡Vamos a ver a Anel! ¡Venga! ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! ¡Venga! El reto es comerte toda la paleta No morderla, porque la están mordiendo Y luego se la comen Está acabando todo Venga, venga Gina Puedes bajar el casco para que se acerque Sigan comiendo, siguen comiendo Sigan comiendo todo Parece indicar que Gina será la ganadora de este reto Así es, vea Anel, qué forma Gina Pastor Vea usted Le vamos a dar, señoras, señores 20 segundos más a Gina Pastor Venga Gina, venga Todavía puedes ganar Venga, venga, venga Vamos Gina Venga Gina Venga Gina Va Gina en primero Va Gina en primero Y en este momento tenemos Va Gina en primero Venga Gina Venga Gina Venga Gina Para tantito esto Para tantito Para, para, para ¿Qué pasó? ¿Cómo te atreves a decir Ven Ga Gina? No, o sea Venga Gina Es mi apoyo para mi compañera Ah, ok Verdad que es que Estás haciendo pausas Ah, perdón Venga 30 segundos más Venga Col Venga Gina Venga Gina Mira, mira Todo se puede Todo se puede Todo se puede Porque Anel No se ha comido La paleta por completo Ya te queda una bachita Ah, ya no le queda Tienes que agacharte un poquito más Agacharte un poquito más Muérdela, muérdela, muérdela Muérdela, muérdela Muérdela, muérdela Para usted ganó Gina Claro A ver En primer lugar ¡Vanel! En primer lugar ¡Vanina! Esto se tiene que definir En un duelo a baile Señoras y señores Señoras y señores Música ¡Venga, échala! ¡Vamos Gina! ¡Vamos Gina! ¡Van a enseñar a Gina Pastor! ¡A bailar! Clases de perreo intenso ¡Venga! ¡Venga Gina! ¡Si Sandra puede ¡Tú también! Ahí más o menos Andan parejeando coach Un momento ¿Qué opinas tú? Un momento Oye mi querido Es una competencia Bastante buenísima Muy reñida Es difícil Tener una ganadora Pero ¿Qué dice el señor Chavana? Me parece Ahí va Que Gina Pastor Quiere a una mejor maestra ¡Tu divinita! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Échale a mami! ¡La maestra! Señoras y señores En clases particulares En clases particulares Clases privadas A la reina de las mañanas ¡A la reina de las mañanas! Bailando como hermanas Bailando como una misma Juntas en sincronía Como usted la quería ver Ella es La reina de las mañanas La reina de las menciones La reina del rating ¡Guau! Paso a paso Poco a poco ¡Ay no! Porque eres una coqueta Tienes un novio Y no la respeta ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, comadre! ¡Venga, comadre! ¡Venga, comadre! ¡Vamos, Gina! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, coqueta, 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 coqueta ¡Ahí está, Gina, coqueta! ¡El aplauso! ¡Guau! ¡Me van a correr de mi casa Por culpa de ustedes! Me voy Yo soy una persona seria Sí, y se nota, se nota Que es la... Ella es súper bonito, Gina Ganadora, mi querido coach ¡Vente, qué barbaridad!